Estas son las imágenes que permitieron descubrir la actividad de narcomenudeo que venían cometiendo los 12 capturados de la banda denominada Los del Rancho, privados de la libertad en las últimas horas en esta capital. Gracias a estas labores investigativas de más de siete meses, con algunas técnicas investigativas que se vienen adelantando para poder lograr golpear estas estructuras. De acuerdo a la policía, estas personas utilizaban sus lugares de residencia ubicados en diferentes barrios de la ciudad de Popayán como centros de almacenaje y expendio, logrando comercializar cerca de 13.500 dosis de estupefacientes mensuales, representando un ingreso anual cercano a los 486 millones de pesos. A los cuales se les incautaron 13.500 dosis de estupefacientes, las cuales mensualmente estaban distribuyendo a la ciudad de Popayán, especialmente a algunos residentes menores de edad, a algunas personas que consumen estupefacientes. Para las autoridades, esta organización en su actuar delincuencial hacía uso de la modalidad de taquilla, la cual consiste en el expendio móvil de estupefacientes las 24 horas del día en lugares como canchas de fútbol, instituciones educativas y juegos infantiles. Todo esto se ha desarrollado gracias a la información oportuna suministrada por algunos residentes, algunos ciudadanos de bien, quienes denuncian, igualmente con agentes encubiertos, tenemos algunas técnicas investigativas para poder recopilar todo ese material probatorio. Y lo que va corrido del año son cuatro las bandas dedicadas al microtráfico que han sido desvertebradas por las autoridades. Llevamos ya en la matriz operacional de la reducción del delito del tráfico de estupefacientes, llevamos cuatro bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes desarticuladas en la ciudad de Popayán. Seguimos dando golpes contundentes, seguimos en la lucha frontal contra este flagelo que afecta a la comunidad como es el tráfico y el consumo de estupefacientes. ¡Gracias!